Vamos ya mismo, Marco, directamente a esta información que vos muy bien sostenés que ha sido base del día de la fecha, y es que los equipos antropológicos que se llegaron a la ciudad de Resistencia ya han confirmado que los restos óseos encontrados en el río Tragadero son restos humanos. Las muestras óseas analizadas pertenecen a una única persona adulta, aunque no fue posible determinar sexo, edad precisa ni causa de muerte, debido a que se encuentran multifragmentadas y calcinadas. A esa conclusión, decíamos, arribó el informe interdisciplinario de antropología, medicina y odontología elaborado por integrantes del Instituto de Medicina de Ciencias Forenses del Poder Judicial del Chaco, el Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Córdoba y el Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes, que durante este martes analizaron las muestras de referencias recolectadas en la causa número 22632 barra 20231, caratulada César, Escena, César, Mario Alejandro y otros sobre femicidio por la muerte de Cecilia Strasowski. Además, se tomaron muestras para el procesamiento de análisis genético y que en caso de obtener ADN, se realizará el cotejo con el perfil genético de los progenitores y o familiares de Cecilia. El equipo interdisciplinario que intervino estuvo compuesto por Anaí Marina Ginarte, antropóloga forense, María Florencia Grantón, médica forense, Andrea Viviana Altamirano, odontóloga forense, Instituto Médico Forense de Córdoba, José Luis Galvez, decano, Instituto Médico Forense de Corrientes, Eduardo Schellover, patólogo forense, Raúl Alejandro Aguirre, odontólogo forense del IMSIF. También estuvieron presentes Jorge Gómez y Nelia Velázquez, que son fiscales del equipo fiscal especial. Reiteramos, y esto ha sido una información, un anticipo que realizara ya ayer noticiero 9, los restos confirmados, los restos óseos que fueron reclutados o fueron hallados luego del rastrillaje en el río Tragadero. En la jornada se confirmaron que son efectivamente humanos. Sí, Elsa, para completar la información, esto es un anticipo de noticiero 9 hace ya 5 días. Hace 5 días que noticiero 9 había, obviamente, ya prácticamente confirmado esta noticia. Fue anticipo, usted se enteró primero por noticiero 9 a través de nuestra pantalla. Hace 5 días estábamos justamente informando como primicia que los restos encontrados en el río Tragadero pertenecían o pertenecerían. En ese momento hablábamos en potencial, aún teniendo prácticamente ya el 90% de la confirmación desde nuestra producción, pero obviamente por razones de no entorpecer la investigación y por razones de prudencia, más que nada, con el caso lo dábamos en potencial. Pero fue anticipo hace ya 5 días de noticiero 9 de que los huesos encontrados allí en el lecho del río Tragadero eran huesos humanos. Esto fue anticipo. Mirá, y en el día de hoy, Elsa, se cumplen exactamente una semana de ese rastrillaje en el río Tragadero. Fue el martes pasado. Martes pasado que fue feriado. Martes pasado que fue feriado. Ese día realizaban los rastrillajes allí en el río Tragadero. Una semana después. Mirá, esas imágenes de Elsa son exactamente de hace una semana. Y al otro día o a los dos días de eso, ya estábamos con la confirmación de que esos restos óseos eran humanos. Un anticipo de noticiero 9 que se confirma de manera oficial con los peritajes del equipo antropológico de la provincia de Córdoba en el día de hoy. Sin embargo, usted lo vio primero en noticiero 9 en todas sus ediciones. Gracias. Gracias.